Llega a ustedes gracias a... Bienvenidos a otro programa de Infame. El día de hoy estoy con mis compañeras Andrea y Adriana. El día de hoy les tenemos un segmento de la Coach de Transformaciones y Vida Alexandra. En los últimos programas hemos estado hablando sobre la presbicia y la miopía. Y hoy la doctora Sheila de Ópticas Monkel nos trae las posibles soluciones para este padecimiento. Y yo sé que a muchos de ustedes les encanta la sección de comida, así que hoy no es la excepción. Tenemos una súper receta de avena, así que no se la puede perder. Quédense con nosotros. Bienvenidos a nuestro segmento de cocina. Hoy estoy con Cata. Hola, ¿cómo están? Bueno, y el día de hoy tenemos a la chef Mariana Sánchez. ¿Qué? Contales, ¿qué nos va a estar preparando? Hoy nos trae un delicioso desayuno de avena. Bienvenida, chef. Bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, la receta que vamos a hacer hoy es una receta súper sencilla. Pero, bueno, la avena es súper saludable, ¿verdad? Como desayuno es buenísimo. Pero hay gente como a mí. Y a mí. Que no nos encanta la avena, ¿verdad? Sí. Y, bueno, también digo últimamente con todo esto de que uno está trabajando desde la casa y todo. Y como que uno va perdiendo un poquito como la rutina. Entonces, la idea es un desayuno que se pueda preparar desde la noche anterior. Que sea súper, súper fácil, súper rico y súper saludable, ¿verdad? Que es la idea. Entonces, bueno, la receta se llama overnight oats. La idea es que se deja desde la noche anterior. Como que se termina de preparar durante la noche. Ok. Y ya en la mañana siguiente está, pues, listo para... Y esto se supone que te dura varios días, digamos. O sea, yo lo puedo hacer hoy en la noche y me dura, no sé, unos tres días, tal vez. Lo puedo dejar incluso hasta una semana. Ah, guau. La avena, como es súper sequilla, entonces ella queda como hidratada durante la noche. Entonces, como que se va inflando, por decirlo de alguna manera. Entonces, al final, como que mientras más días, más rica está, ¿verdad? Se hace como un pudincito de avena. Exacto. Ok. Y justo por eso, bueno, le vamos a agregar también chía. Que la chía también es súper saludable. Es buenísima para el estómago, para la digestión. Entonces, pues, bueno, la que creamos de base es la avena. A mí me gusta hacerlo en estos frasquitos que tienen tapa. Y queda súper bien como para guardar en la refri. Y luego nada más cuchara y listo. Se puede hacer en un topper de vidrio o incluso un topper plástico. En lo que tengamos en la casa. Lo que sea más fácil, ¿verdad? Le vamos a agregar un poco de semillas de chía. Que la chía igual como que se infla, ¿verdad? Entonces... Que absorba, digamos. Exacto. Absorbe muchísimo. Y pues lo dejamos igual como hidratando en la noche. Es un excelente desayuno como para cuando uno tiene que trabajar en la mañana. O ir a entrenar, Gata, que vos entrenas un montón. O cuando tenemos clases en la mañana. Así que ya tenemos como el resto con esto. Que queda preparado. Y dime, me imagino que es súper rápido. Como cuánto dura más o menos haciéndose para que ya uno lo pueda comer. Bueno, pues yo creo que hoy vamos a estar listos en unos cinco minutos. Así de fácil. Vamos a poder probarlo entonces. Exacto. Bueno, lo hidratamos. Puede ser con leche de almendra, leche regular, leche de cualquier nuez que prefieran. A mí me gusta muchísimo la leche de almendras. Además, pues la leche con lactosa en sí. Yo soy intolerante a la lactosa. Entonces, pues me termina cayendo súper pesado. Y con leche de almendras honestamente queda deliciosa. También se podría hacer con agua. Se puede hacer con agua, pero pues no tiene como tanto sabor, digamos. Entonces, igual con agua nada más es una opción como aún más saludable, ¿verdad? Sí, creo que esto es como un súper buen desayuno para la gente como vos decías ahora. Como la gente como vos y yo, que no nos encanta la avena porque no tiene mucho sabor. Entonces, esto es una buena manera de darle como un saborcito extra a la avena, ¿verdad? Que es súper saludable. Y bueno, la otra cosa que le agregamos, que a mí me encanta, se la vamos a agregar solo a uno. Vamos a hacer como dos versiones. Es el yogurt griego natural. Igual no tiene azúcar añadido, no tiene saborizantes. Igual le pueden agregar un yogurt de fresa o algo así como para darle sabor. Y esto hace que quede como un poquito más cremoso, ¿verdad? Sí, súper cremosito. Más o menos como cuántas calorías podría tener cada frasquito. Cada frasquito puede tener tal vez como unas 150 calorías, tal vez. O sea, lo que tiene más calorías aquí, por ejemplo, es la avena. O sea, que verdad, pero igual la avena sabemos que es súper saludable. Es de los mejores carbohidratos, creo. Vamos a hacer entonces, bueno, ya tenemos la base. Esta tiene nada más leche de almendras y esta tiene leche de almendras y yogur natural. Entonces vamos a hacer dos versiones. Una la vamos a hacer como sabor pay de manzana. ¡Ay, qué rico! Entonces, esta va con un poquito de canela. Le podemos agregar canela a las dos. A mí honestamente siempre me gusta muchísimo agregarle canela porque siento que le da como un saborcito diferente. Y bueno, aquí tenemos la manzana. Como les comentaba en el programa pasado, uno como de mis tips favoritos es siempre tener como una tacita o un bol al lado cuando estamos cocinando. Para que salgan los basureritos. Exacto. Y no perder como tiempo yendo y viniendo, ¿verdad? Al basurero y tener la basura ahí al lado. Chefe, es que hay gente que es como más desastrosa en la cocina, digamos. Cuando yo cocino, tengo un montón de trastes y la basura y por eso tengo que ponerme a lavar trastes después. Pero eso es un muy buen tip. Sí, a mí me encanta. Yo siento que es como mucho más eficiente y ya incluso para la hora de lavar ya uno está como sin nada. Entonces, bueno, vamos a empezar con este. Le mezclamos un poquito la canela. Y otra cosa que me encanta agregarle a este como para darle un sabor como un poquito diferente es agregarle mantequilla de maní. Mantequilla de maní. Puede ser mantequilla de maní, de almendra, de marañón, de pistacho, ahora que hay tantas opciones. ¿Le vas a poner a los dos o al de pie de manzana? Son las de pie de manzana. Que la mantequilla de maní, que bueno, es también súper fuente de proteína. Que, por ejemplo, como decías ahora, vos que entrenas un montón, esto es súper bueno. Ajá, para antes o para después de entrenar. Claro. Y le da un sabor súper rico. No hay que agregarle un montón porque también, bueno, como es súper buena como fuente de proteína, también tiene bastante grasa. Entonces, pues no es demasiado. Ahora que empezamos con el Reto Fitness, yo creo que esos van a ser nuestros deseos. Y también aprovechando, voy a también enseñarles estos nuevos productos de New Life. Estos son productos que tienen muy pocas calorías y son altos en proteína. Estos tienen, por ejemplo, que si uno tiene para vos, para mí, que uno tiene a veces como un antojito de algodos. Esto es una súper opción porque tienen solamente 100 calorías. Tienen también galletas y yogurts. Entonces, por acá, si quieren algo súper saludable, esta también es una mega opción. Ahora, ¿qué le estás agregando? Le estoy agregando un poquito más de manzana. Ah, súper, súper. Como para que quede... Al de pie de manzana, ¿verdad? Al de pie de manzana. Al de pie de manzana, exacto. Que, bueno, esto es como de los más ricos, creo yo. Y como decíamos ahora, a veces que la avena no es así como deliciosa. Muy rica, sí. Exacto. Pero creo que lo que tiene la avena es que uno le puede echar como cualquier cosita y hacerla, bueno, variarla. Hasta chispas de chocolate, para los que somos como más gordillos. Sí, hay, por ejemplo, hay opciones como que le agregas como chips de chocolate o así, o incluso le puedes agregar como chocolate en polvo. Y entonces, ya te queda como de otro sabor completamente. Exacto. Y se le puede agregar, por ejemplo, chocolate oscuro, que tiene un contenido de azúcar muchísimo más bajo que el chocolate con leche, por ejemplo. Y entonces, queda súper rico. Este otro es de mis favoritos, que a mí me encanta esta combinación como en batidos y así. Entonces, lo vamos a hacer de fresa con banano. Entonces, es igual súper fácil. Al que ahí le estoy haciendo ojos es a ese, precisamente, al de fresa con banano. Sí, creo que los dos se ven súper, súper ricos. Este, igual, es nada más, bueno, ese es el que tiene el yogurt natural. Ok. Que, verdad, que tiene una textura como un poquito más densa, tal vez, como más cremosa. Y nada más, igual, agregarle la fresa y el banano encima. Ajá. Y estamos casi listos. Me imagino que, o sea, queda de buen tamaño. Me imagino que sí es un, o sea, un desayuno que sustente, que uno se sienta bien lleno. Es una porción bastante grande. Bastante, sí, eso estaba viendo. Yo hoy justo me senté a trabajar a las 7 de la mañana y a ver, ahora me comí la avena. Exacto. Y eso me sostuvo hasta las 11. Hasta las 11. O sea. Entonces, pues yo creo que sí. Y lo otro que a mí me encanta agregarle siempre al final son las almendras, que son almendras fileteadas, que igual las nueces súper buenas como merienda y todo. Igual depende del gusto, ¿verdad? Si lo quieres como más cargadito, entonces pues más nueces. Y le agregamos un poco al final. También se le puede agregar como mezclado como con la avena y todo. Pero a mí me gusta como agregarlos al final. Es que se ve más bonito. Y se ve mucho más lindo, exacto. Y listo. Esa ha sido fácil. Estas así las tapamos, las guardamos en la refri y ya terminamos. Y ya quedan listas para el desayuno. Y ya quedan listas. Y bueno, aquí tenemos una que ya dejamos preparada, que esta la hice anoche. Entonces, bueno, aquí está ya como la versión final. Ven que ya se ve como más unificada. Más la de peso. Exacto. Y esta la hicimos con fresa, banano y almendras. Y listo. Súper fácil. Muchísimas gracias, chef. Voy a tener que probarlo. Muchas gracias a ustedes. Ahora que cortemos, vamos a ir a probar estas avenas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en el siguiente segmento. Con más de 20 años en el mercado, trabajamos brindando la mejor solución al alcance de su bolsillo. Realizamos en cada uno de nuestros 38 centros de servicio el diagnóstico preciso, valorando cada área de manera personalizada. Y fabricamos desde el laboratorio digital los lentes que llegarán hasta sus manos. Munker se encuentra en constante crecimiento y ofrece tecnología alemana avanzada en sus procesos. Fortalecemos el aprendizaje por medio de la fundación, la cual brinda lentes 100% gratuitos a niños de escasos recursos en zonas de riesgo social. En ópticas Munker Costa Rica le ayudamos a tener una mejor percepción del mundo. Bienvenidos a otro segmento más con la doctora Sheila. Muchas gracias por estar con nosotros hoy, doctora. Gracias, André. Bueno, los dos programas pasados estuvimos hablando sobre dos defectos refractivos, que son la miopía y la presbicia. Bueno, creo que todos necesitamos saber acerca de las posibles soluciones, porque es muy importante, ya que recuerdo que cuando te hice la entrevista de la presbicia, nos dijiste que casi, bueno, que todas las personas vamos a padecer de presbicia en algún momento de nuestras vidas. Así que, bueno, hoy vamos a hablar sobre las posibles soluciones para estos dos padecimientos. Ok, así es. Comentaba yo anteriormente que asociado a la presbicia puede haber cualquier otro defecto refractivo. En este caso vamos a hablar de la miopía y la presbicia, las soluciones para estos defectos refractivos. Como les decía antes, la miopía empieza desde la infancia, adolescencia y acompaña al paciente el resto de la vida. La presbicia nos empieza después de los 40 años más o menos. Doctora, la miopía nos puede dar en cualquier momento de nuestras vidas. Exactamente, así es. A diferencia de la presbicia, ¿verdad? Entonces, en un inicio utilizamos lentes unifocales, que son unos lentes que nos permiten enfocar de lejos, intermedio y cerca antes de los 40 años. Ok, entonces esa sería la corrección para el tratamiento de la miopía o incluso lentes de contacto también. En los lentes unifocales. Cuando, ajá, lentes unifocales. Unifocales. Cuando ya cumplimos 40 y nos comienza la presbicia, entonces vamos a cambiar de tipo de solución para mejorar esos defectos refractivos. En ese caso podemos utilizar lentes bifocales, lentes progresivos, lentes de contacto, monovisión, ¿verdad? Con los lentes de contacto. Monovisión quiere decir que un ojo nos va a servir para ver de lejos y otro de cerca. Ok, y también hay lentes de contacto multifocales que permiten el enfoque, tanto de lejos, intermedio y cerca. Y todo depende de la condición que tenga el paciente. Así es. Es importante que el paciente logre fidelizarse con un solo optometrista, ¿verdad? Que vaya conociendo siempre el caso y vaya viendo año con año el avance que el paciente tiene. Cuando ya hay que brincarnos de la tapa, de un lente unifocal a un lente progresivo, entonces genera algún tipo de miedo entre los pacientes. Mira, ¿será que no me voy a adaptar? ¿Será que me voy a caer? ¿Y voy a ver las cosas distorsionadas? Porque el lente progresivo es andar tres lentes en una sola, ¿verdad? Ok. Entonces fusionamos tres lentes en una sola, por así decirlo. Y por eso les da como miedillo cambiar de lentes. Así es. Entonces es muy importante asesorar bien al paciente para que entienda que ya no va a ver bien con sus lentes para la miopía de cerca. Entonces el paciente miope empieza a quitarse los lentes para ver de cerca porque cuando tiene miopía se quita los lentes y enfoca muy bien de cerca. Pero lo ideal es que con un mismo lente el paciente pueda hacer sus labores durante todo el día. Que no tengan que quitárselos para ver de cerca o de lejos. Igual todo va a depender de la ocupación del paciente. A qué se dedique, qué pasa haciendo más durante el día. Porque incluso hay personas que trabajan mucho frente a dispositivos digitales y en oficinas y demás. Y más ahora con la pandemia que todo es digital, las clases en línea. Entonces es bueno también un lente ocupacional. Que es un lente que se utiliza solamente como para estar sentado en una oficina. Entonces usted lo utiliza para ver de cerca, intermedio nada más. ¿Verdad? Entonces hay varias soluciones para tratar la miopía y la presbicia al mismo tiempo, como le decía. Y la solución más eficiente y la que más se utiliza son las lentes progresivas. ¿Y existe alguna operación para tratar estos padecimientos? Sí, hay cirugías refractivas también. Pero por lo general son los lentes lo que se utiliza. Exactamente. Las lentes progresivas es como le digo lo más eficiente para lidiar con este defecto refractivo. Entonces las cirugías no son tan efectivas como las lentes. Sí, son efectivas, pero no todo el mundo tiene como el acceso a realizarse, ¿verdad? Siempre la cirugía refractiva. Entonces en este caso es importante mínimo una vez al año realizarse lo que es el examen de vista y ir viendo cómo va el avance. ¿Ok? En la presbicia. Bueno, muchísimas gracias doctora. Si nos puedes recordar cómo podemos encontrar a Opticas Munker en Instagram y Facebook. Ok, Opticas Munker Costa Rica y el número de teléfono de la central sería el 4001-8400. Muchísimas gracias. Vamos al siguiente segmento. Quiero presentarles a María Laura Muñoz porque nos tiene aquí antojadísimas con su emprendimiento Cupcakes Lovers. Así que primero que todo, muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Con muchísimo gusto. Y bueno, yo creo que aquí todos en el estudio estamos preguntándonos qué es todo esto, cómo se llama, bueno, como dije anteriormente, se llama Cupcakes Lovers, pero en qué consiste, hace cuánto comenzó, quién vos sos la dueña, cómo trabajas. Primero que todo, contarnos un poquito del proceso para llegar a estar acá. Ok, listo. Muchas gracias. Bueno, empecé hace 10 años aproximadamente. La idea era desarrollar una línea de productos que fuera totalmente personalizada, que se diseñara el producto en base a los requerimientos del cliente, en la cual diseñamos junto con el cliente el producto final. Entonces, trabajamos con compañías, con clientes particulares, hacemos eventos para, desde bodas hasta eventos corporativos. De todo un poquito. De todo un poco, exactamente. Y son siempre cositas dulces, como veo hay cupcakes chiquititos, este queque que es de galleta. Hay bastantes cosas que no se ven normalmente. Sí. Entonces, ¿qué, todas estas cositas? Contanos un poco, ¿qué tenemos por acá? Ok, acá les trajimos una propuesta para el Día de San Valentín, ¿verdad? Sí, es que ahorita viene el Día de San Valentín. De hecho, ahora estábamos hablando en producción, que bueno, ¿quiénes son los que no tienen San Valentín para este día? Pero se ven súper ricos. Es una súper buena opción para San Valentín también. Exacto, sí. O sea, pensamos en diferentes detalles, ¿verdad? Desde algo chiquitito hasta cajitas que se pueden armar con los productos que los clientes escojan. Entonces, este por ejemplo es un cookie cake, que se rellena, este está relleno de una crema de frambuesa y arriba tiene una crema de vainilla. Estos son mini cakes que están en forma de corazón. Allá están los push-up cakes, que es como el que tienes por acá. Ahorita lo abrimos, porque esto es súper innovador. Sí. Los cupcakes, tenemos alfajores, los cakesicles, galletas decoradas que se hacen totalmente personalizadas. Y bueno, esta vez tenemos esos corazones que son como gemas y son rellenos de brownie. Son de chocolate blanco, rellenos de brownie. Mari, y nos contabas que también hacen pasteles, no solamente como galletitas, porque, bueno, yo, bueno, creo que todos pensamos que esto era un pastel. Es una galleta, es una galleta grande, ¿verdad? Sí, sí. También hacen queques personalizados para Navidad, para cualquier día, cumpleaños. Eso me parece muy chiva, porque no tienen un catálogo como de todo ya prehecho, sino que el cliente puede optar por lo que ellos quieran. Exacto. Y como ir creando juntos, lo que... Sí, de hecho, para los eventos lo que hacemos es que igual, o sea, si es para un cumpleaños, para un bautizo, para una boda, ¿verdad? Nos reunimos con el cliente y juntos vamos diseñando el cake. Se puede hacer de cualquier temática. Sí, de cualquier temática, es personalizado, ¿verdad? Y se trabajan diferentes pisos, o sea, diferentes niveles, o se pueden trabajar composiciones, hacemos mesas de postres también desarrolladas en el tema. Mari, ¿cuál ha sido la temática más loca que han hecho? Híjole, la más loca, no sé, hemos hecho, no sé, de San Valentín, o sea, perdón, de Halloween, me ha tocado hacer que eso sea como con cuchillos y cosas así. Sí, yo he visto, este tipo de cosas lindísimas. ¿Verdad? Pero son como diferentes. Diferentes. Porque normalmente Halloween uno trata como el fantasmita, mi gable, una cosa bonita, ¿verdad? Y de repente tenías que hacer una cosa súper fuera de lo común. Yo no sé, yo voy a abrir esto porque a mí me tiene intrigada. Esto se llama ¿cómo? Push-up case. Voy a poner aquí el micrófono un momentito, porque ocupo las dos manos. Sí. Eso nos recordó como al dulcecito este que uno jalaba, que era como un chocochito. Ajá, ajá. Es lo mismo, pero en cupcake. Pero en queque, exacto. Sí, lo vas empujando y ahí te lo vas comiendo. ¿Por qué? No, pero te lo tienes que ir como comiendo para que no se te vaya a caer. ¿Puedo? Sí, dale, adelante. Ahora tengo un marido súper rico. Este es súper rico. Mari, y a nosotros nos encanta como hacer énfasis en el hecho de que emprender puede ser una tarea difícil, pero bueno, cuéntanos un poco de cómo empezó este emprendimiento y si ha sido difícil. Bueno, cuéntanos un poco de cómo iniciaste y todo esto. Bueno, realmente sí fue súper, digamos, difícil la decisión porque yo trabajaba, soy administradora de negocios, trabajaba en hotelería, ¿verdad? Y sí, siempre había tenido relación con la parte de alimentos y bebidas. Sin embargo, cuando nacieron mis hijos, tomé la decisión de formar el emprendimiento precisamente para compartir más tiempo con ellos y pues ahí fue donde nació la marca. Es muy interesante porque muchas de las emprendedoras siempre nos dicen que comenzaron su negocio porque al formar una familia quieren compartir más tiempo con sus hijos con su pareja. Entonces es una bonita oportunidad. Es muy interesante que realmente esa sea una de las motivaciones para crear un negocio propio. Así es y sin embargo tiene todo su reto, ¿verdad? Porque al ser un emprendimiento tenés que ir solucionando solita, ¿verdad? Todos los aspectos que se van presentando. Es lanzarse al agua, como dicen ahí. Lanzarse al agua. Exacto. Sí. Pero creo que cuando uno tiene la determinación y la motivación necesaria, ¿verdad? De eso es todo lo que importa. Y contanos cómo pueden encontrarte en redes sociales y también un número de teléfono para que la gente pueda poder contactarte. Si tienen algún evento, si tienen, inclusive quieren hacer un regalo a alguien especial. Exacto. ¿Cómo te contactan? Bueno, la marca está en Facebook y en Instagram como Cupcake Lovers y nos pueden contactar al 8328-4343, que es el celular de la empresa y muchos pedidos los manejamos a través de WhatsApp, digamos. Bueno, yo creo que es difícil a veces encontrar un bonito regalo para el 14 de febrero, así que aquí tienen una excelente opción. Ya saben cómo contactarlos y le agradecemos muchísimo por haber venido. Ojalá que podamos vernos más adelante. Claro, muchas gracias. Con más de 20 años en el mercado, trabajamos brindando la mejor solución al alcance de su bolsillo. Realizamos en cada uno de nuestros 38 centros de servicio el diagnóstico preciso, valorando cada área de manera personalizada. Y fabricamos desde el laboratorio digital los lentes que llegarán hasta sus manos. Munker se encuentra en constante crecimiento y ofrece tecnología alemana avanzada en sus procesos. Fortalecemos el aprendizaje por medio de la fundación, la cual brinda lentes 100% gratuitos a niños de escasos recursos en zonas de riesgo social. En Opticas Munker Costa Rica le ayudamos a tener una mejor percepción del mundo. Hola, bienvenidos a un segmento más. El día de hoy tengo a mis dos compañeras y a la coach Alexandra Céspedes, que es coach de transformaciones y vida. Bienvenida. Muchísimas gracias por estar acá el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Realmente para mí es un placer estar aquí compartiendo con ustedes. No sé si quiere explicarle un poco al público de qué trata su coaching, qué es lo que usted hace, cómo más o menos maneja a sus pacientes y demás. Sí, bueno, el coach de transformación y vida es algo hermoso. Me encanta hacer contribución y la idea con este coaching es guiar a las personas a que puedan conectar con su verdadero yo, realmente, con su esencia y pues como pienso, disfrutar la vida, porque a eso vinimos. Y digamos, ¿cómo podemos encontrar esto, por ejemplo, en las relaciones cotidianas del día a día, tanto en familiares, amistades, relaciones de pareja y demás? Sí, bueno, me gustaría compartirles algo pues un poquito rápido, muy sencillo. Es el que podamos entender cómo estamos creando la experiencia de vida momento a momento, entendiendo que todos los seres humanos somos 100% pensantes. Eso significa que estamos creando la experiencia de vida a través de lo que pensamos y sentimos. Y si adicionalmente comprendemos o tomamos conciencia de dónde viene todo eso que sentimos, la tristeza, la inseguridad, el miedo, creo que la vida puede cambiar y dar una transformación bastante linda para todos. Claro. O sea, eso quiere decir, como estábamos conversando antes, que realmente todo lo que vivimos solamente está en nuestra mente y en nuestros pensamientos. Entonces, nosotros mismos podríamos ser capaces de cambiar nuestra realidad con tan solo cambiar la manera en la que creamos pensamientos. Adelante. Sí, bueno, realmente eso que estás diciendo, efectivamente es correcto. Cada uno crea la experiencia de vida, yo digo de adentro hacia afuera y de forma total y absolutamente personal, porque cada momento la creamos a través de lo que pensamos y sentimos. Bueno, y ahora que estamos en la semana del amor y la amistad, ¿cómo podríamos relacionar todo esto con las relaciones en especial de pareja, pero también con amigos, con familia, que a veces las relaciones nos pueden dejar rotos por dentro, nos pueden hacer mucho daño o inclusive pueden ser relaciones que nos suman muchísimo y nos se convierten en maestros para que nosotros podamos crecer. Entonces, ¿cómo podemos pasar toda esta información para tener mejores relaciones, mejor experiencia en relaciones? Sí, bueno, si empezamos a tomar conciencia que yo soy la arquitecta de mi experiencia de vida, porque estoy creando la experiencia de vida momento a momento, eso se vuelve hermoso porque nos vamos a dar cuenta de que nada ni nadie nos puede dañar. Si venimos desde niños validando y dando por cierto y demasiada importancia a todo lo que son las creencias, hábitos y costumbres que nos comparten, ¿no? Y eso muchas veces nos limita y hace que realmente nos perdamos de lo que la vida día a día nos está dando. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo sencillo, en parejas. En parejas o realmente puede ser con amigos, con los hijos, etc. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, yo sí, yo a ti ahorita en este momento te digo algo desagradable? Inmediatamente que yo me voy posiblemente, decimos, ¿no? En este coaching es, nos quedamos enganchados, ¿no? Nos quedamos montados en el tren, digo yo. Pensando y pensando lo que me dijo esta persona y no estoy avanzando. Claro, armó como una historia de, mira qué feo me habló Alexandra, no, yo la voy a llamar y por qué me dijo esto y esto y esto. Entonces, en ese momento vas a sentir, puede ser molestia, tristeza, te resientas, etc., ¿no? Y puede ser que eso, pases todo el día enganchado, vamos a decir, en eso. Entonces, mira lo bonito entender que todo eso que yo estoy sintiendo, ¿de dónde viene? De mí, porque yo soy la que estoy creando esa historia, ¿no? Y esa historia me está quitando mi paz y mi tranquilidad. Es aprender a ver de dónde viene todo eso que sentimos. Sí, y es que, bueno, dale, Andrés. Y yo creo que inclusive a veces nos montamos al tren, como decís vos, en historias que ni siquiera son reales. A veces en relaciones de pareja nos hacemos unas historias en la cabeza con celos, que pensamos que están haciendo tal cosa, tal otra, pero creo que es muy importante eso que vos decís de montarnos al tren y salirnos de ahí, porque sí, es cierto, a veces pasan cosas, hay cosas que son reales, pero muchas veces nos montamos al tren en cosas que no están pasando y nos creamos una historia en nuestra cabeza. Eso que decís es importante, vivimos asumiendo. Ajá, asumimos. Por ejemplo, hay personas que a veces dicen, ¿y será que si su esposo se atrasó unos minutos? Bueno, debe ser que algo debe estar haciendo. No puede ser. Si siempre llega a las siete, vivimos asumiendo. Y ese asumir, como bien lo dices, no es real. Son los mismos pensamientos que creamos y definen nuestra realidad. Y creo que también esos mismos pensamientos son los que a veces nos destruyen, ¿verdad? Porque uno por estarse haciendo ideas y demás, es uno el que se está afectando y tal vez ni siquiera ha pasado, lo que uno está creando en su mente y le está afectando a uno. ¿Qué más o menos recomienda usted para evitar todo este tipo de situaciones que se crea uno en la mente, tanto en relaciones de familia, como de amigos, como de noviazgo? ¿Qué puede hacer uno para tratar de evitar este tipo de situaciones? ¿Existen ejercicios o algún tipo de confianza? Bueno, digamos, en este coaching, aquí no hay una fórmula, no hay un paso, uno, dos, tres, porque aquí es, tomemos conciencia de cómo creamos la experiencia de vida, entendamos eso y de dónde viene mi sentir. Pero si yo puedo decir, como un tipo, vamos a decirlo, de observa cuál es tu relación y tu reacción ante tus pensamientos. Eso es sumamente interesante. Y yo a veces le digo a las personas, echa el cassette para atrás y mira, cuando tuviste un conflicto, observa si realmente estaba pasando algo, como para que duraras, vamos a decir, en ese conflicto, o porque a veces nos enganchamos bastante en los conflictos, ¿no? Tres horas enojada. Y eso es poco a veces. Hay personas que duran hasta diez o, sí, otro sentimiento de años. Pero entonces es interesante. Observa cómo te relacionas y cómo reaccionas con tus pensamientos. Y luego también, por ejemplo, podemos decir, si me siento molesta con mi pareja, ok, en este momento, ¿qué estoy sintiendo? Molestia. Ajá. ¿Tiene sentido esa molestia? ¿Me beneficia en este momento la molestia? ¿Está pasando realmente algo en este instante? Porque lo que ya pasó, vamos a decir, es pasado. Ya pasó. Y no lo podemos cambiar y el pasado no existe, ¿no? Hay otra cosa muy importante en relaciones y es que son dos mundos totalmente apartes. Yo no sé si vos involucras esto también en el coaching, que es como nuestro anillo interior, ¿verdad? Todo lo que hemos ido arrastrando desde pequeños, las experiencias que hemos vivido, van a determinar cómo nosotros creemos nuestro pensamiento, cómo vamos a recibir las cosas que nos hagan, cómo vamos a actuar. Entonces también, qué importante sería pensar en eso, como comprender a la otra persona o cómo podemos hacer para que dos personas que han sido criadas totalmente diferentes, que tienen dos experiencias de vida totalmente diferentes, para realmente poder llevar una vida juntos. Ok, eso que dices es muy bueno. Por ejemplo, tal vez yo insisto mucho en que entendamos cómo estamos creando la experiencia de vida, porque ahí es donde nos va a llevar a ese insight, digo yo, o esa revelación de que, ups, por ejemplo, yo creo la experiencia de vida momento a momento de acuerdo a lo que pienso y siento. Tú también y ustedes también. Cuando uno tenga una persona al frente, vamos a decir mi pareja, que lo veo montado en un tren o enganchado en una molestia, primero, ¿qué pasa? Dejo de tomar las cosas personal. Si yo entiendo que esa persona que tengo al frente crea la experiencia de vida de la misma manera en que yo la creo, eso es importante. Porque entonces, primero, hay compasión hacia esa persona porque nos dice, mira, ya, él está enganchado, no estando pasando nada, porque ya pasó el conflicto. Pero para él es real, porque él está montado, vamos a decir, en su historia. Y igual a mí me pasa eso. Entonces, eso nos ayuda a que haya un poco de compasión hacia mi pareja o hacia mi hijo o mi amigo, etcétera, ¿no? Si entendemos eso, cómo creamos la experiencia de vida, todos los seres humanos, todos las creamos de la misma manera. Entonces, eso ayuda mucho la compasión, ¿verdad?, hacia la otra persona también. Claro. Eso a mí me parece muy importante porque creo que el problema a veces está, y es un problema que está en la sociedad también, que nos tomamos mucho las cosas personales, no nos ponemos en el lugar de la otra persona, ¿por qué está haciendo esto?, ¿por qué estará pensando en esto? Siempre pensamos en yo, 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 ¿cómo esto me hizo sentir a mí?, pero no ¿cómo esto hizo sentir a la otra persona? Y también quería hacer énfasis en algo que usted dijo que es muy importante. Hace muchos años tenía un profesor que decía que una discusión en pareja no debía de durar más de 10 minutos, porque se volvió un pleito, y creo que eso es muy importante porque es lo que vos decías, eso ya pasó, hay que dejar pasar y tratar de, pues, tener una comunicación asertiva para que eso no se haga un pleito, una discusión no se haga un pleito. Pero, con respecto a eso que dice André, me surge una pregunta, ¿cómo saber entonces poner límites?, porque yo puedo decir, es algo que tengo que entender, es un pensamiento, depende de cómo yo lo tomo, pero realmente hay un momento en el que uno tiene que poner un límite, ¿verdad?, no puedo permitir que toda la vida me agregan o me digan tal cosa porque es mi pensamiento, entonces, ¿cómo saber a dónde poner el límite?, ¿dónde es mi pensamiento y dónde es una realidad? Ok, bueno, obviamente hay situaciones que no se justifican, ¿verdad?, porque también todo tiene una consecuencia, ¿no?, pero es aquello de que uno también, vamos a decir, tu conciencia o tu sabiduría te va a decir, ¿no?, ok, ¿está realmente pasando algo para que yo me sienta así?, ¿tiene sentido y me beneficia estar, vamos a decir, montada en el tren?, ¿verdad?, eso también tu sabiduría te lo va a decir, pero hay cosas en que, por lo menos yo, vamos a decir, con todo ese entendimiento, yo aprendí mi paz, mi tranquilidad, mi felicidad, no es negociable. Sí, tiene toda la razón, no sé si usted tiene algún número de teléfono o cómo quiere que la busquen en redes sociales para que las personas la puedan contactar, no sé si nos lo quiere brindar. Sí, bueno, mi teléfono es 89341000, estoy en Facebook y en Instagram como Alexandra Céspedes, coach de transformación y vida, me encanta hacer contribución y de verdad amo lo que hago y ojalá, pues, esto que hicimos, hice compartir y se aporte un granito de arena para todos. No, claro, más bien muchísimas gracias, creo que esto es un tema súper importante, que, bueno, nos ayuda a todas las personas, entonces muchísimas gracias por estar acá el día de hoy y será hasta la próxima. Ok, a la orden, muchas gracias a todos. Esto fue todo por hoy, esperamos que lo hayan disfrutado. Y no olviden que pueden repasar todos nuestros programas desde la página web www.infamedigital.com Además, no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como Infame Digital y en nuestro canal de YouTube como Infame TV. Muchísimas gracias y esperamos verlos la próxima. ¡Gracias!